en el vídeo de hoy vamos a ver si las suelas anti clock de nike realmente funcionan o si son simplemente una campaña de marketing más y lo que he hecho es traerme también una suela fg normal para probarlas y de este modo saber cuáles son sus diferencias yo ya las tengo puestas así que comenzamos primero de todo vamos a comenzar hablando de qué es anti club para aquellos de vosotros que no conozcáis esta tecnología es una tecnología una placa que introdujo nike hace poco más de un año y lo que nos vende es que cuando estemos jugando en superficies de campo natural y esté muy blando porque esté mojado y haya mucho barro lo que va a evitar esta placa es que se pegue el barro a la suela y de este modo no se forma una película que lo que haga es que luego patinemos entonces lo que hacen es coger una suela mixta como podéis ver tenemos tacos de goma combinados con tacos de aluminio algunos más largos simplemente para poder conseguir un poquito más de tracción y se ponen sobre esta placa que tiene un acabado muy similar al teflón y lo que hace es evitar eso que simplemente no se pegue el barro ya que lo que tiene que hacer es patinar primero de todo y quiero recalcar algo que acabo de decir antes importantísimo estas suelas sólo se usan en campos de hierba natural no las llevéis nunca a un campo de hierba artificial tampoco un campo de tierra porque si partís un taco os hacéis daño os puedo asegurar que la garantía no está cubierta en esos casos ahora importante también para aquellos de vosotros que compréis una bota con suela anti club veréis que en la misma caja hay una pegatina donde pone que es muy importante que antes de que utilicemos ya esta bota la mojemos un poco por ello cogeis una botella de agua y todo lo que tenéis que hacer es esto de este modo activamos la placa y ya está lista para usar ahora toca ver los resultados habréis visto en pantalla que hemos estado realizando algunos ejercicios en carreras también hemos hecho ejercicios de escalera simplemente para intentar agarrar un poquito realizar ejercicios de mayor tracción y ver si se agarra o no el barro vamos a mirar primero en la suela fg aquí podéis ver que sí que se está agarrando un poco especialmente en la zona del metatarso pero esto es normal es una suela fg a lo mejor que una suela tradicional sg no hubiese cogido tanto pero si pasamos a la anti club aquí podréis ver que realmente no está cogiendo prácticamente nada no sólo eso sí que quiero enseñaros una cosa más y es que si cogéis la botella de agua y la echáis de nuevo en la placa se va prácticamente todo rapidísimo y en cambio si lo hacemos en la suela fg podéis ver que cuesta mucho más de acuerdo sacudiéndolo no os preocupéis que se acabará yendo el barro obviamente es normal que una suela fg retenga más barro como hemos visto en esta ocasión también es decir tener eso en cuenta y es que si se forma esa película de barro no conseguimos que los tacos se claven del todo y de este modo perdemos un poquito de tracción porque el taco en lugar de clavarse todo esto se clava sólo esto de todos modos porque hemos hecho esta comparativa porque muchos de vosotros estáis jugando posiblemente en campos como este campos de hierba natural en los que no están tan cuidados como el santiago bernabéu y os podéis ver en estas condiciones lo bueno es que nike ha utilizado la suela anti club se ha cargado la mixta tradicional y ya sólo utiliza anti club en las gamas altas vais a seguir teniendo la suela de seis tacos clásica en las versiones de gama baja o media incluso pero bueno está comprobado que funcionan están todas disponibles en la web de fútbol emotion si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros al canal y nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima